No, no, no. Porque estoy quitando en medio los que no me sirven. Mientras que tú te cocinas, voy a ir a la cantera y voy a quitarme en medio la morralla. ¿Puedo tener el del pico? Me gustaría tener algún librero interesante. Más que nada... Porque necesito reparación. Que me quiero hacer una máquina de pesca FK. Para quitarme lo de en medio. Más que nada... Pero... Eso es lo que voy a hacer. Usted tiene una máquina de pesca FK. Bueno, eso es lo que se ha ocurrido. Y yo no no haré nada de pesca FK. Para mí, yo le voy a hacer una máquina de pesca FK. ¿Qué pasa? ¡El de diamante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sobrevive Pero vas a sobrevivir Si tú quieres sobrevivir Vas a sobrevivir Venga Vas a sobrevivir A ver Nos podemos llevar bien, de verdad Te lo juro Nos podremos llevar de puta madre Pero parece que no quieres Parece que no quieres Encima Pones El que más por culo da Que es el tema del pedernal Bueno Ok, chao Quiero convencer Solo No, no, no. No, no, no. Cero drama también. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.